Gabi, pase para Lewandowski, vamos, gol, no, Lewandowski, no, no, que paso, vamos, la tiene, gol, no, otra vez, no, otra vez, no, 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 se va Sané y lo va a notar, lo va a notar, Sané, no, segundo gol, Sané, o sea, se fue como una moto, no hubo nadie para pararlo ahí, no sé dónde estaba el agujo, porque Cristensen no corre nada, pero si es que se viene el nuevo video, amigos, vienes al canal, vienes al nuevo, reaccionando al video, Barcelona contra Bayern de Múnich en el Allianz Arena, un partido que estábamos esperando mucho, intentarse la transmisión, pero no, me falló toda la PC, vine otra vez con poco tiempo, ya va a empezar el partido, amigos, así que vamos con mis reacciones ahora, bueno, amigos, empieza la primera parte, no, no, cuidado, Madre mía, Davies, miralo a Davies, cómo se va, miralo a Davies, cómo se va, el pase, no, Lüller, Sané, que la caga completa, vamos, muy bien, Gabi para Lewa, Noki, vamos, Lewa, Lewa, dásela, muy bien, Rafinha, no, Rafinha, era mi hora de embeleé, vamos, Rafinha, pase muy bueno, Gabi, pegale, Gabi, pegale, Pedri, dale, Pedri, no, casi no, Dembeleé, era para gol eso, eso era para gol, vamos, Rafinha, mete el centro, dale, dale, centro, centro de Gabi, muy bueno, no, estaba muy bueno el centro, vamos, Lewandowski, muy bien, Lewandowski, dale, no, Lewandowski, es que se confundió Neuer, se la dio a Lewandowski pensando que seguía en el Bayern, pero no, es que está con nosotros Lewandowski, vamos, no, Gabi, pensé que era gol, madre mía, Davies, el problema que es Davies para nosotros, no, no, muy bien, no, 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 otra vez Davies, otra vez Davies, no, vamos, vamos, Dembeleé, Dembeleé, vamos, vamos, muy bien, regate Dembeleé, vamos Dembeleé, corre, muy bien, Gabi, pase para Lewandowski, vamos, gol, no, Lewandowski, no, no, ¿qué pasó? yo dije que lo anotaba, dije que lo anotaba, ataque increíble, Lewandowski, ¿qué haces, Lewandowski? es que se emocionó mucho, se emocionó mucho, no sé cómo no fue gol, o sea, se fue por, por, es que no pasa ni un, ni una hoja de papel por ahí, vamos, Marcos Alonso, centro, Lewandowski, gol, dos gol, vamos, Gabi, no, pegale, la hace la Pedri, Rafinha, no, afuera, madre mía, tercero de Lewandowski, estamos fallando mucho, mucho para 20 minutos, vamos, muy bien, muy bien, Gabi, Gabi para Rafinha, Rafinha, se viene el gol, pase para Lewandowski, le pega Rafinha el gol, no, otra vez, estuvo cerca, vamos muy bien, Gabi, Gabi, se va Gabi para Lewandowski, la tiene Lewandowski contra Lewandowski, Hernández, se va Lewandowski, dásela, dásela, Rafinha, no, muy tarde, muy tarde, Sané, se viene Sané, le va a pegar, uff, otro gol, es que se venía el gol, se venía el gol ahí del Savitzer, menos mal que se fue afuera, vamos, la tiene, gol, no, otra vez, no, otra vez, no, tenía que anotarlo esta vez, vamos, muy bien, Dembélé, penal, 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 es penal, es que es penal, esto es penalísimo, esto es penal, madre mía, es penal, bueno amigos, se acaba la primera parte, una primera parte donde tuvimos muchísimas ocasiones, yo creo que tuvimos como cinco mínimos, o sea, cinco claras tuvimos por ahí, porque Lewandowski tuvo como cuatro, mira ahí Davis que está saludando a Xavi para que le diga que contrátame, tráeme para que yo sea la trae a la izquierda de tu equipo, porque estoy haciendo un partidazo, le dice a Xavi, nada, es coña, pero yo creo que Davis es buenísimo, o sea, es buenísimo, bueno, vamos a ver amigos, qué pasa en la segunda parte, bueno amigos, vamos a empezar la segunda parte, entró León Goretzka por Savitzer, y a ver qué podemos hacer, muy bien, Rafinha, le pegó Rafinha, gol, no, qué pasa, pero si va a portería, no, Ter Stegen, muy bien, qué tapadón de Ter Stegen, qué tapadón de Ter Stegen a su compatriota Goretzka, madre mía, mira el chute, o sea, es un chute que va muy, no, no, se va a Sané, y lo va a anotar, lo va a anotar, Sané, no, segundo gol, Sané, o sea, se fue como una moto, no hubo nadie para pararlo ahí, no sé dónde estaba el agujo, porque Cristian no corre nada, no, Sané, chuta afuera, no sé cómo llegó Musiala ahí, dio el pase y vino muy rápido, no, 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 Musiala, chuta y gol, afuera, casi era gol, vamos, Pedri, vamos, pegale, Pedri, Pedri, vamos, no, no, Pedri, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Pedri, tenías para marcar el gol, tío, Pedri, tenías para marcar el gol, o sea, tenías mucho tiempo para pegar, o sea, le podía dar el pase igual a Ferran, madre mía, y que teníamos para meterle ocho al Bayern, vamos, muy bien Dembélé para Marcos Alonso, el centro, no, muy bien, Frankie, para Lewandowski, no, vamos Dembélé, está solo, vamos Dembélé, muy bien Dembélé, vamos, vamos, Dembélé, muy bien, la soltás muy tarde, no, no, uff, estoy con la moral muy baja ahora mismo, sé que estamos jugando mucho mejor, o sea, que tuvimos un partido increíble, pero para meterle ocho al Bayern, pero es que no las pudimos aprovechar, eso es lo malo, el Bayern nos llevó unas cuantas, pero las metió, eso es lo malo, vamos Ferran, muy bien, madre mía, Goretzka, se está haciendo el partido de su vida, vamos, muy bien, Lewandowski, Lewandowski, madre mía, que voy a llorar, en serio, Marco Jalons, ahora pégale tú, centro, vamos, metelo, madre mía, que estás haciendo, vamos, Ansu Fati, Ansu Fati, pégale, no, o sea, no sé cómo, con tantas ocasiones que hemos tenido, no pudimos anotar un gol, vamos Ferran, Ferran, madre mía, Ansu Fati, le pegó, afuera, bueno amigos, acá el partido, gana el Bayern 2 a 0, que no sé cómo lo ha ganado, no sé cómo ganó el Bayern 2 a 0, no tengo ni idea, no tuvieron muchas ocasiones, tuvieron solo unos 20 minutos, o 30 que digamos buenos así el Bayern en segunda parte, porque en primera parte los hemos dominado totalmente, han tenido unas cuantas, pero así no muchas, con la entrada de Goretzka cambió mucho el partido, en la segunda parte ese Upamecano, parecía una combinación de Ramos, Maldín y Van Dijk, o sea, parecía un monstruo Upamecano, no entendí nada, y tuvimos o sea, muchísimas ocasiones para anotar gol, tuvimos muchísimas, muchos nuestros jugadores han jugado muy muy bien, pero hemos fallado mucho, ese es el problema, nada más, nada más, pero si se trata de meter goles, bueno amigos, ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este video, si no me ha gustado el like, suscribiros al canal, nos vemos en la próxima, un saludo a todos amigos, es el plaf tío, venga con Jalil, tú no te emociones, esto es un canal para jugones, game, salimos de poste dentro, las repeticiones, el número uno cuando hay top goles, buscas calidad, aquí no hallarás, pizias el mejor contenido del FIFA, risas, con las parodias que hace de Fran MG, vídeos en HD para tu LG, elija, mejor que elijas, ver este canal, cada día un vídeo te va a regalar, esto no va a acabar, no puede parar de crear, si eres leal, dale a sub ya, mejor que elijas, ver este canal, cada día un vídeo nuevo te va a regalar, esto no va a acabar, no puede parar de crear, si eres leal, dale a sub ya.